Chorrillera Soy nacido por los vagos de gobernador mostrado Soy hermano de los vientos y del tegüeche paisano Se habré padeado los ríos por la zona del calche Buscando algunos vidales me arreglaba pa' comer Soy hermano del paisano y del tegüeche también Cuando los viejos canziques se pasaban guanacriando Era cuestión de salirse con los paisanos boleando La copla andaba en el viento y una tarde la encontré Buscando algunos vidales me arreglaba pa' comer Soy hermano de la estarta y del desierto también Si por ahí le faltan huellas Lleguese hasta nuestro sur Me encontrará churrasqueando Con mi cara de ñangú Si por ahí le falta el cielo Y el horizonte que me lleguece Para mi pago Y desvielo en Vallece Soy hermano del sureño Y del norteño también Mi rancho Mi rancho pa'l te guste Y pa'l te quiera nomás Estallan los cañadones cerquita del arenal No se sorprendan, hermano, si el cielo se le da vuelta al revés Pues el mar es tan azul que uno no sabe cuál es Entre nomás sin permiso No me andes con mucha vuelta Porque en mi pago todavía Dejamos la puerta abierta Si alguna vez buscamos ella Lleguese hasta nuestro sur Me encontrará churrasqueando Con mi cara de ñangú Si por ahí le falta el cielo Y el horizonte que me lleguece Para mi pago Y desvielo en Vallece Soy hermano del sureño Y del norteño también Muchas gracias Muy buenas tardes ¿Cómo andan?